Bueno Javier, se empezó, eh, cuánto se habló todo este tiempo, y bueno, la posibilidad, por sobre todas las cosas, de empezar. Nos tocó un día bastante complicado, pero bueno, se sacó adelante un nuevo espectáculo de las Bulnenses. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a vos, a toda la gente. Bueno, vos bien nos dijiste, se comenzó, bueno, con un gran esfuerzo, con la inclemencia del tiempo. Pero bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento aquí para el señor Intendente, para Aldo Echeverri, una persona que la conozco de otro estamento, cuando éramos colegas. Una muy buena persona y con mucha responsabilidad, porque hace muy poquitos días que habíamos venido a Alejandro, y nos dio la posibilidad de empezar acá, porque nosotros en Bulnense no tenemos condiciones de circuito, se está haciendo un gran trabajo, entonces fue muy importante. De no haber sido de esta manera no podíamos. También a Quitito Grande, que bueno, que sabemos que ha trabajado muchísimo, y toda la gente que tuvo que ver en esto, ¿no? A los pilotos, a todos, realmente a todo, al público que se dignó de venir un día como hoy, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Bueno, Aldo, me lo decías, lo hablábamos hace un tiempo atrás, me decías, voy a hacer todo lo posible para que esto arranque. Bueno, hoy es una realidad, felicitaciones por lo tuyo también. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, gracias también a la gente de Peñalol Bulne, que está empujando fuerte, porque en los momentos difíciles realmente donde se ven y hay que poner las cosas en orden, y bueno, esta nueva comisión, este nuevo grupo de personas, me planteó la posibilidad de hacer la carrera, y yo como siempre le dije, cuente con nosotros, estamos siempre a disposición. Por ahí lamentamos que esta categoría se haya desinflado un poquito, pero bueno, entre todos, creo que con un esfuerzo personal y colectivo podemos sacarla adelante, y siempre creo que hoy hemos presentado un circuito en perfectas condiciones, los pilotos, que es lo que más me ha preocupado, que los pilotos estén conformes con la pista, si les ha gustado este cambio del sentido de giro, digamos, como una forma de que a su vez, ellos sean motorizadores y contagien a otra gente que no ha venido, y la verdad que todos se han ido satisfechos y en un clima de armonía, muy familiar, muy agradable, todo ha sido perfecto, hay mucha gente que ha colaborado en esto, el personal municipal, la policía, bomberos, la gente del Club Poliportivo Municipal, que ha estado a cargo de la cantina, que nos ha facilitado gente, y que nos colabora para distintos trabajos que hay que hacer en el circuito, así que muy agradecido de vivir una jornada hermosa y podernos irnos con la satisfacción de haber cumplido con todo lo que hemos prometido. Como siempre, un gusto y muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la invitación para el primero de octubre en Bulne. Bueno, sí, el primero de octubre, los esperamos todos allá, como dije anteriormente, se está haciendo un trabajo muy grande para tener el circuito en condiciones, y bueno, sí, volver a felicitar a Aldo, porque realmente a mí tocó estar en una de las curvas, bueno, yo estaba acostumbrado a ser banderillero cuando antes se usaba antiguamente las gomas, ahora realmente se hace con un sistema de bidones, y me llamó la atención porque en muy pocos lugares se llegaron a tocar los bidones, ¿no? Así que, y vimos lo que aguantó la pista, ¿no? Con los autos, realmente con autos también muy grandes, que se pueden llegar a trabar en las curvas, en esos lugares, pero realmente muy bien. Así que, les agradezco muchísimo a toda la gente, a Alejandro, acá, a Inlintendente, a como dije antes, a Quitito Grandi, a toda la gente que puso el esfuerzo para poder hacer la carrera acá. Y ahora los esperamos en Bulne, ¿no? Y fundamentalmente seguir invitándolos a los pilotos, ¿no? Que nos acompañen en esto, porque como bien decía Aldo, con una comisión, con un grupo nuevo, con muchas ganas de trabajar, y redoblar el esfuerzo para que las categorías de nuestra se vuelvan a levantar y sea el automovilismo que tuvo Peñarol durante estos 41 años.